Tres temas para compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Llegó la hora ya finalmente de destapar qué es lo que en verdad está ocurriendo el juego de poder en torno al ministro de educación Roberto Fulcar. Pero otro tema que no se puede quedar es el llamado que ha hecho el general Francisco Osoria y no es que el arzobispo de repente uno descubra que es policía sino simplemente una coincidencia y este general ha hecho un llamado a los jóvenes dominicanos que también tenemos que pasar por el sedazo crítico de esta plataforma y el tercer tema tiene que ver con Luis Abinader y el bendito fideicomiso de Punta Catalina así que acompáñanos hasta el final en estos tres temas a compartir contigo justo ahora. Vamos rumbo a los doscientos mil suscriptores y quiero que nos acompañes en esta meta que seas parte de ella si aún eres habitual y no te has suscrito pero también siempre que gustes y lo creas pertinente puedes compartir nuestros contenidos en tu whatsapp en tus redes sociales esa manera ayudas a propagar una forma de hacer comunicación divergente en república dominicana así que caramba de antemano gracias por el apoyo. Me voy con el tema central de inicio porque en verdad que mi naturaleza impaciente me impone a mí mismo estallar y no esperar más. En un corte anterior hablábamos de digamos cuál es el aspecto económico en torno al drama Roberto Fulcar pero ahora tenemos que hablar del aspecto estrictamente político y es que no es casual damas y caballeros que este avispero se haya suscitado en momentos que está reinando la incertidumbre en torno a un relato que tiene como protagonista al presidente mismo y es su reelección y ya él en el momento que dice que si lo ayudaron a llegar lo van a ayudar a continuar pues ya es evidente que el presidente está diciendo de manera explícita que él va que cuenten con él para la reelección y no teníamos que ser un oráculo de Delfos no teníamos que ser cual digamos adivino dotado para llegar a ese punto todo el que está en el poder quiere continuar en él y más aún cuando tiene una constitución que no se lo impide simple entonces qué conexión tiene Roberto Fulcar con la reelección que hace que de inmediato se convierta en blanco de ataque señores que era Roberto Fulcar en la pasada campaña el director de la misma ocupaba el cargo político más importante más preponderante de más interés porque en una campaña y lo he dicho siempre se manejan muchos millones de pesos es el negocio antes de llegar al poder al menos para el sector empresarial no tanto por el dinero sino porque es en ese proceso donde se articula donde se configura el tren de gobierno porque el director de campaña tiene que despachar con todos los elementos responsables a nivel de recurso y de ejecución de la logística de la misma y eso lo convierte entonces en la persona más determinante de cara a un proyecto presidencialista no se quiere que Roberto Fulcar repita como director de campaña de Luis Abinader y por eso se ha emprendido una cruzada mediática para comprometer su imagen de cara a la pretensión del presidente y llevar a Luis Abinader a hacer la siguiente ecuación política bueno tengo que barajar momentáneamente el tema del fideicomiso tengo que buscarle la vuelta porque ahora entiendo por qué razón Danilo Medina no le quería vender esta planta a los bichini antes de las elecciones es verdad que nos puede pasar factura ese es un ejercicio pero en esa misma línea otro ejercicio es yo no puedo poner a Roberto Fulcar como mi director de campaña porque él está caliente ahora eso me restaría ese es el escenario que se está creando señores lo que se está buscando es descalificar a este ministro para que entonces no repita como director de campaña y quitarle arrebatarle el poder que le da esa posición ustedes creen que es casual reitero y ahora cobra más importancia que el reportaje aquel haya salido en CDN el canal de Manuel Estrella el más poderoso empresario dominicano ahora mismo yo dije hablando de otro por ahí dije el más peligroso aquel que cité aquella vez con el cual me encontré hace un mes y que yo diría que hasta me amenazó pero amén ese es otro ese es el más peligroso pero Manuel Estrella es actualmente el empresario dominicano como tal más poderoso ustedes creen que ese señor quiere que Roberto Fulcar repita como director de campaña de Luis Sabinader no la respuesta es un no rotundo señores esa es la jugada con el tema Roberto Fulcar si bien es cierto que están los cien mil millones de pesos eso está ahí y eso no cae mal pero más determinante que eso es impedir que él vuelva a dirigir la campaña de Luis Sabinader y esa es la auténtica razón y me parece que Fulcar no lo sabía por la cual lo quieren calentar o lo están calentando más bien en la opinión pública el juego de poder se expone ante todos ustedes y qué bueno porque eso es precisamente lo que ustedes buscan cuando sintonizan impolíticamente correcto lo de Fulcar va más allá de los cien mil millones que él maneja anualmente es algo que va directo a lo político y si él no es el director de campaña quién es o quién será bueno Fafa Taveras ha propuesto que Yayo Sanz Lobatón dirija la campaña presidencial o reeleccionista de Luis Sabinader ustedes creen que eso es casual vamos a quitar a un elemento político y vamos a poner a una figura de un perfil más alineado y empático con lo con lo empresarial bueno pues ese es Yayo Sanz Lobatón lo que me parece curioso y digamos e inesperado es que sea Fafa Taveras quien haga semejante propuesta pero ya están todas las fichas expuestas ante ustedes vamos a ver cómo termina esto Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque los medicamentos tienen un 20% de descuento y además sigue multiplicándose en todo el territorio nacional una buena noticia para todos nosotros por eso Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos descubren cómo sacar todo el provecho posible al sol a través de una sola inversión que dura toda la vida en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas gracias a Ceprojur empresa experta en ese ámbito no sólo en República Dominicana sino también en Colombia Pensilvania y California llama el número que ves en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto con ser solar oye bien una sola inversión una solución para toda la vida energía eléctrica ininterrumpida al precio más económico del mercado el general Francisco Soria ha hecho un llamado a todos los jóvenes de la República Dominicana en especial en la región este la romana y compañía que es la región que él preside por parte de la Policía Nacional y tiene que ver con la vestimenta ha dicho que todo aquel joven que tenga gafas mascarilla y chaqueta será detenido por tener un perfil sospechoso bajo el alegato de que así es como visten los antisociales los delincuentes cuando digo chaqueta me refiero al al jurio como se llama esto en inglés que lo usan mucho los basquetbolistas se me escapa el nombre ahora que son como estos suéteres que tienen su también tienen su parte en la cual te envuelve la cabeza entonces tú te pones una gorra te pones una gafa te pones una mascarilla entonces ya eso es un perfil sospechoso mire yo no voy a dudar de que el general haya percibido que en efecto los delincuentes se están vistiendo de esta manera ahora decir de manera directa y alegre que todo aquel que tenga esa vestimenta será detenido e investigado porque tiene un perfil sospechoso general me parece que no es ir más allá en el trabajo porque usted tiene que recordar que ese tipo de prácticas fue criticada históricamente en la policía nacional y digo de manera franca que no suma a la imagen o al criterio del trabajo eficiente que se supone haga la policía venir con esto ahora no sólo en el siglo veintiuno sino de que ya estamos en el año dos mil veintidós decir o plantear esto no sólo es ponerle las cosas fáciles a los delincuentes sino también revelar que la policía como tal no tiene el interés en ir más allá porque si nos quedamos en la vestimenta irónicamente la policía que es el cuerpo del orden caerá presa de lo cotidiano digamos usted como usted puede digamos impedir que una persona se ponga eso un día las gafas no sé pero que se envuelva y que se ponga una mascarilla me parece como algo totalmente fuera de tono la policía debe perfeccionar sus métodos de identificación de perfiles sospechosos como les llaman ellos porque quedarnos en la vestimenta es no pasar de lo básico quedarnos en la vestimenta es no querer investigar pero resulta que investigar conlleva que usted afine no sólo su sentido crítico sino también su percepción no se quiere hacer nada de eso lo que se quiere es ir a lo a lo a lo más fácil a lo más simple a lo que nos ahorre trabajo diga usted digamos que vamos a ver 100 personas salen en la romana está lloviendo y hay miles pero de esos miles hay 100 que han cometido el error de ponerse un hoodie o una un sweater con su con con la cabeza cubierta con unas gafas y desde luego la mascarilla y esas 100 personas van a pasar por antisociales esas 100 personas van a beber el trago amargo de ser detenidos por la policía y ser tratados como delincuentes no creo general que esa sea la solución pienso que es apostar por resolver entre comillas las cosas de la manera más fácil yo estoy sorprendido al ver semejante llamado y más aún que se le prohíba a los jóvenes salir vestidos así porque aunque usted no lo maneja como una prohibición en el momento que dice si te encontramos vestido así te vamos a detener tú lo que me estás diciendo es que para tú tener tu libertad de tránsito no puedes andar vestido de esa forma yo pensaba ingenuamente que este tipo de prácticas había cesado en la policía nacional pero ya veo que no recuerden que en la descripción de este vídeo dejamos nuestro link de acceso de patrón para que toda aquella persona que quiera aportar para que esto siga adelante lo haga cuando guste y con lo que guste así que todas las personas quieren que esto se mantenga en el tiempo ya saben que cuentan con un mecanismo para aportar su granito de arena gracias de antemano voy a darle rápido con esto del fideicomiso y el discurso del presidente número uno cuando luis abinader habla de que para que todo quede claro va a mandar eso a ser consensuado en el consejo económico social en el famoso ses el presidente no está resolviendo nada inherente al malestar social que existe en torno al fideicomiso de punta catalina lo primero y esto quedó a la vista de todos es que el mismo luis abinader quiso minimizar este tema pero luego sus resabios ante varios periodistas delataban que el hombre se estaba sintiendo incómodo con el debate que había suscitado el tema en la opinión pública y ahí fue cuando luis abinader descubrió por qué a danilo medina le era tan difícil desprenderse de punta catalina y entregársela digamos a los vicini antes de la campaña me refiero al 2020 con gonzalo castillo de todas formas de todas maneras perdió pero ahora cuando el presidente dice para que todo quede claro vamos a enviar eso a ser estudiado nuevamente en el consejo económico social el presidente no está respondiendo una pregunta que se hace mucha gente en este país pero cuál es la necesidad de entregarle punta catalina poner la gerencia del de la misma en las manos del sector privado cuando usted dice eso usted lo que está admitiendo es que se tiene una intención primaria de poner a disposición de ese sector privado lo que el pueblo conoce como la la planta energética de punta catalina porque si se arma un digamos un escándalo si la gente está comentando lo correcto hubiese sido desbaratarlo todo lo correcto hubiese sido que el presidente salga frente a una cámara a decir bueno señores miren la gente no está clara con esto nosotros vamos a darle para atrás a este asunto y los elementos del sector privado que con los cuales se había hablado tienen que esperar pero nunca decir que eso se va a enviar para el consejo económico social porque una vez más digo eso no responde la pregunta porque cuál es el imperativo que determina que se le tenga que entregar punta catalina al sector empresarial y yo no estoy hablando de venta no estoy planteando que se vaya a vender no 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 el fideicomiso que es el instrumento legal para que el sector privado gerencia punta catalina a eso es que nos estamos refiriendo que ya sabemos que el tema aquel de los 30 años no es un asunto inamovible que no se pueda cambiar pero hay algo que me preocupa y tiene que ver con el sector bancario o la fiduciaria que va a manejar eso que es la de van reservas pero que ese mismo estatuto o contrato de fideicomiso establece que en cualquier momento así como el estado puede cambiar a quienes participen en el sector privado ellos pueden cambiar la fiduciaria eso significa que en cualquier momento si ellos deciden que no están contentos con la fiduciaria van reservas pues entonces se la pueden quitar e introducir una fiduciaria del sector privado y con eso hay que tener mucho cuidado ojo con eso ahora bien yo dejo la pregunta en el aire por qué es que tenemos que poner la gerencia de punta catalina en manos del sector privado y la pregunta es pertinente porque vemos que todo lo que hace el gobierno en torno a este tema termina siempre en el sector privado involucrado en el mismo y de repente no es negativo que el sector privado se involucre con el gobierno no ese no es el problema el gran problema aquí es que dada la insistencia del mismo gobierno en que esa planta recaiga en manos del sector privado uno tiene que decirse de inmediato ven acá pero el interés aquí no es brindarle energía al pueblo dominicano a buen precio el interés aquí es por lo visto cumplirle una promesa de campaña no sé pero cumplir al fin al sector privado con el tema de punta catalina no 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 no